y aplicativos relacionados a la NASA. Mencionar solamente esa palabra a muchos crea bastante expectativa, ¿no? Comienzan a revisar, dicen la NASA, Felipe Melgar, que la está entrevistando, YouTube, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted. Le preguntaba al Magister, y le reitero también a usted, como una de las organizadoras de este evento, ¿dónde van a ser las inscripciones? ¿Va a tener algún costo? Porque conversando con la señorita Cintia Torres, también una de sus coordinadoras, me decía que es referente a un concurso, o si no, dígalo usted misma, para los colegios y universidades, ¿no? Y qué mejor todavía si lo respalda una universidad, ¿no? En este caso, la universidad particular, señor de CIPA. Nombres para empezar, ¿cuáles son sus nombres, apellidos completos, y la institución que representan? Muchísimas gracias por la entrevista. Yo soy la doctora Oriana Rivera Luzade Bonilla, yo soy la vicerectora de investigación de la universidad de CIPA. Muchísimas gracias por esta oportunidad para difundir nuestro evento, ¿no? Como les comenté, nosotros, el evento es organizado por la NASA, es un desafío frente a algunas temáticas relacionadas a la mejora, ¿no? En nuestro planeta. Este año se está trabajando con el sol, problemas relacionados con el sol, que pueden ser problemas desde aspectos de cambio climático hasta la salud. Referente a tu pregunta, ¿cómo se puede, si alguien está interesado en esta temática, las inscripciones, esto es un reto que ya están abiertas las inscripciones, como se comparte dentro de la rueda de prensa, las redes sociales, se puede acceder a la inscripción, es totalmente gratuito. Nosotros, como Universidad de Señor de CIPA, lo que hacemos es el trabajo de brindarle todas las herramientas para que las personas que tengan ese deseo de participar en la solución de estos problemas y los participantes pueden ir de la edad desde los 12 años hasta los 61 años. Puede ser cualquier persona, por eso queremos invitar a estudiantes de colegio, universidades, personas en general. Este es un evento totalmente inclusivo. O sea, la población en general que tenga esas ganas, esa motivación, esa creatividad, esas habilidades investigativas puede participar. Nosotros, como Universidad de Señor de CIPA, como sponsor, nos comprometemos en fortalecer esas capacidades, brindar todas esas herramientas. Esta competencia que tiene lugar el 5 y el 6 de octubre, nosotros daremos puertas abiertas a los laboratorios de cómputo, porque es virtual, para que las personas, los equipos que se han inscrito puedan ahí, esas 48 horas, trabajar con el apoyo de nuestros lectores, de todo nuestro equipo interdisciplinario, que le va a brindar ese soporte para que sus propuestas de innovación, que es creativa, a esos 25 retos, que nos pueden escoger cualquiera de los retos, pues tenga un... esté fortalecida y tenga esa probabilidad de que sea elegida, ¿no? Y que nuestra región La Palleque, pues, sea una de las ganadoras. Voy a resaltar dos palabras en todo lo dicho de parte suya. Gratis, ¿no? Gratis es este tema, este tema, que es para un concurso mundial, ¿no? Para que lleguen hasta la NASA. Y dos, voy a resaltar la palabra virtual. Pero muchos, muchos señores, señoras o chicos que vayan a ver esta entrevista en mi canal de YouTube, van a decir, pero podemos ir presencialmente, de repente, a la universidad, la misma señora de Cipan, a pedir un poquito más de información. Quizás, de repente, la van a encontrar ahí usted o a uno de sus compañeros. Sí, la idea, por ejemplo... ¿Y hasta cuándo? ¿Los plazos de inscripciones? Sí, ahí va a haber un webinar donde se va a motivar acerca de lo que es la creatividad. Le vamos a compartir la información para que ustedes nos ayuden a promocionar el evento. Y también hay una asesoría. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí, quien quiera participar, puede ir, contactar a la ingeniera Sandra y ella les va a dar toda la información amplia... ¿A la ingeniera Sandra en la universidad, señor de Cipan? En la universidad, señor de Cipan. ¿Tiene algún horario que la puedan ubicar a la ingeniera Sandra? Sí, le podemos dar... ¿En qué horario, más o menos? En horarios de oficina pueden asistir. ¿Horarios de oficina? ¿Qué horarios de oficina? A ver, díganlo. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde pueden estar ahí. Sí, 8 a 1 y 2 a 5, correcto, señor gerente. Pueden buscarla, o si no, en las oficinas del vicerrectorado de investigación. También tenemos la puerta abierta y también nosotros los podemos direccionar hacia esa oficina que va a ser la encargada de orientarlos si necesitan alguna capacitación. Exclusivamente también lo que si necesitan los equipos de cómputo para esas dos fechas, que es el 5 de 6, nosotros estamos con las puertas abiertas para que este evento sea todo un éxito y sobre todo que sea inclusivo, ¿no? ¿Y qué proyectos? Seguramente que la ciencia también resalta, de hecho, que sí o sí. ¿Pero qué proyectos más o menos relacionados a lo científico, a lo que se puede inventar? Porque no siempre los mejores científicos o inventores, y usted lo sabe perfectamente en la biografía, las historias, están ahí clarísimos. No han salido precisamente por ser los números uno en la universidad, ni en particular, ni nacional, ni en los colegios. Si no, se han dado justamente por una palabrita mágica que Felipe Melgar le llama creatividad, ser creador. Entonces, desde ahí, de pronto, ustedes tienen algunos incentivos, premios, ¿qué proyectos más o menos tienen que presentar los chicos, los jóvenes? Mira, tú has dicho una palabra muy importante, que es la creatividad y la innovación, que es lo que busca el concurso. Hoy salen los 25 retos. ¿Qué son los retos? Son 25 preguntas científicas que se busca que los participantes aborren. No es un tema abierto, ellos nos dan las temáticas en las cuales los equipos deben trabajar esas soluciones creativas, innovadoras y tecnológicas. Entonces, cuando hoy ya se socialicen, que es a nivel mundial, recordemos que este es un reto a nivel mundial, y salgan esas 25 preguntas, ya las personas, y nosotros lo vamos a socializar en nuestras redes sociales, cuáles son esas 25 preguntas, y estas personas pueden reunirse y decir, me gusta este tema. Por ejemplo, yo creo que el cambio climático va a ser un tema que va a estar ahí sí o sí. No lo puedo asegurar, hoy sabremos, pero es un tema muy importante, porque es un tema transversal a todo el mundo. Entonces, si yo tengo alguna solución innovadora y creativa, digo, voy a trabajar en este reto. Bueno, entonces voy a armar equipo, voy a ir a buscar el apoyo a la universidad. Mira, me interesa esta parte del cambio climático. Nosotros lo apoyamos a que haga esas redes con ese equipo interdisciplinario que van a ayudar a plantear esa solución. Los premios los da la NASA, incluso los primeros puestos va a ser una visita a la NASA. Sin embargo, nosotros como universidad también estamos buscando cómo incentivar esto, ¿no? Y parte de la... Si hay algún ganador dentro de la parte de vicerrectora de investigación, podríamos ayudar a ese financiamiento, ¿no? ¿A cuántos estarían incentivando, premiando, más o menos, para que lleguen a la gana? ¿Unos cinco primeros lugares? ¿Unos diez? Para levantar el ánimo. Esperamos que sean muchas personas que lleguen a unos buenos puestos y que quedemos en esta preselección. La idea es que más como universidad es que la región de Lambayeque surjan. Y esto sería súper importante que esté en el radar, no solamente del Perú, sino del mundo entero, porque esto es a nivel mundial. Y que en la China conozcan que en la región de Lambayeque se dio una solución al cambio climático dentro de la parte de salud o la parte de agricultura que es tan importante en esta región. Entonces nosotros apostamos a que haya muchísimas personas que quieran participar en esto, que se inscriban y que nos brinden todas esas soluciones y nosotros como universidad comprometidos en la generación de nuevo conocimiento y en el apoyo de esa sociedad, pues nosotros vamos a apostar por ello. Nuevamente, por favor, nuevamente, sus nombres, sus apellidos. Bueno, yo soy la doctora Oriana Rivera Lozada de Bonilla, vicerectora de investigación de nuestra universidad, señor de Cipán. Doctora... Una de las primeras universidades en producción científica en el norte del país y muy pronto a nivel nacional. En especialidad, doctora, de medicina, derecho, doctora, en... Sí, yo soy de la salud, yo soy bacterióloga, microbióloga y de la misma manera tengo una licenciatura en educación y soy doctora en salud pública, educación y gestión pública. Y por el dejo le noto un dejo centroamericano, así a Puerto Rico, de la tierra de Héctor Lavoe. Bueno, yo tengo doble nacionalidad, yo soy colombiana y también soy orgullosamente peruana. De Colombia, ¿qué parte de Colombia, doctora? Yo soy de Cali. Que viva Cali, muy amable, bienvenida a nuestra madre heroica, capital chiclayo, departamento de Lambayeque. Felipe Melgar le dice, muy amable, gracias y a su servicio. Que viva Perú y Colombia con la ciencia de la mano. Por supuesto, y queremos el apoyo de ustedes de los medios de comunicación... que en las redes sociales nos ayuden con la difusión y podamos hacer este evento muy inclusivo y descubrir todos esos talentos que hay en nuestro territorio. Doctora, ¿y que se repitan más estos eventos en la Cámara de Comercio de Lambayeque? ¿Cuando hablamos de ciencia o no? ¿Se puede volver a repetir? La Cámara de Comercio apuesta por el desarrollo de la ciencia y la tecnología.